Sabor de Orquesta Y la dinastía de Nelas La pura sabrosura Vida por favor no me vayas a dejar Te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual Me quedo con deseos de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad Creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi Mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar Y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad Y que tus lindos ojos ya no podré mirar ¿Quién me iba a decir que un día se había de acabar? Este tan grande amor que tú me enseñaste a dar ¿Quién me iba a decir que un día se había de acabar? ¡Hágalé! 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 David Venegas Anda Cachorro Pedro Zamora Caballero De New York ¡Chavito! ¡Chavito! Vida por favor no me vayas a dejar Te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual Me quedo con deseos de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad Creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi Mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que en tu boca no volveré a besar Y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad Y que tus lindos ojos ya no podré mirar ¿Quién me iba a decir que un día se había de acabar? Este tan grande amor que tú me enseñaste a dar Agustín Pérez ¡Vaya Molo! ¡Vupa! 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 ¡Va! Gracias.